Bueno, acá estamos haciendo un videito, allá está Manu sacando la cabeza por la ventana en el camión de José y yo estoy yendo en el compañero Arriba de los autos, estamos en una filmación Estamos yendo para la paz La bajada, increíble Acá arriba la zona que se mueve mal, la chata se mueve para todos lados Arriba de los autos Arriba de los autos Y eso, estaba bien De vuelta Lo que pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta adelante! ¡Ahí venimos ganando la bajada! ¡Ahí viene Manu, nuestro camión! ¡Saluda Manu! ¡No! ¡Ahí nos pasaron! Esto la verdad es que se está jugando mucho acá arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!